Todo comienza aquí. En Vivero Citrus sembramos, transplantamos, injertamos, rustificamos y entregamos plantas que producirán una excelente cosecha. Vivero Citrus, el vivero limonero más grande del mundo, recordigines mundial. El origen de una plantación exitosa. Vivero Citrus, el budo buro rapidito, avances naturales. Vivero Citrus, el vivero limonero más grande del mundo, avances naturales. vamos a pedir que nos respondan algunas de las consultas que nos llegaron por vía de Whatsapp en primer lugar aclarar hay algunas preguntas que se las puede aclarar simplemente si la dosis de nitrógeno que se están dando en los distintos ejemplos de la charla que son por año de edad por árbol es para una colocación es para una aplicación al voleo de urea si efectivamente estamos hablando todo lo que explicó Roque en esa primera parte estamos hablando de granulados y bueno con respecto a la urea y lo mismo otra de las preguntas que rendimiento que producción se obtienen con los que no se mostraron con las dosis de 50 gramos de nitrógeno por año de vida en plantaciones semianalizantes efectivamente no se mostró y nos gustaría aclarar que son ensayos que se realizaron ya hace tiempo y en todos los casos estuvieron con rendimientos superiores a las 70 toneladas por hectárea ahora bien yendo haciendo un poco más preciso ahí en la pregunta una de ellas se refiere las dosis recomendadas de aplicación de cantidad de nitrógeno por año de vida de la planta se puede estandarizar para distintos suelos y climas teniendo en cuenta las distintas condiciones que hay en las regiones dentro de la provincia bien estas dosis recomendadas están dadas para situaciones generales surgen de muchos ensayos que se hicieron en distintas situaciones pero para casos particulares tienen que ser ajustadas por un muestreo foliar por los datos que tengamos de contenido de nutrientes foliares para cada situación en particular más si tenemos situaciones donde son más contrastantes a la media normal de la provincia como puede ser suelo con poco contenido de materia orgánica suelos muy permeables en zonas de alta plurometría es esperable que tengamos menos fertilidad menos contenido de materia orgánica ahí y en esos casos necesitaríamos más por el contrario situaciones donde tenemos texturas francas alto contenido de materia orgánica quizá necesitemos menos cantidad de nitrógeno menos aporte eso nos va a dar esos resultados nos los darían los estudios de nutrientes que teníamos que hacer en la hoja así que es todo variable son recomendaciones generales y ya aprovechando ¿cómo harías ese muestreo foliar? bien bueno el muestreo foliar hay muchos métodos que se usan en el medio es un método desarrollado en California lo que se hace es muestrear la hoja de primavera que tenga seis meses entonces se muestrea una hoja que brotó en primavera que nació en primavera a mediados de febrero hasta mediados de marzo esa hoja tiene que ser extraída y se envía a analizar es un muestreo que se hace donde se divide los lotes por por porte injerto por condiciones homogéneas y nos dan unos contenidos de nutrientes que nos requieren que nos pueden caracterizar los tratamientos o las dosis que estamos usando es en caso de que tengan dudas de hacer ese muestreo no se duden en comunicarse con nosotros que podemos aclarar cualquier duda para realizar ese muestreo nuestro laboratorio realiza sus análisis así que bueno estamos a disposición al respecto con respecto al fósforo y al potasio es una pregunta que no se los mencionó estos dos elementos en la exposición entonces hay dos personas que nos están consultando sobre cuál sería la recomendación para un uso correcto del fósforo en qué momento en qué situación qué fuentes y con respecto al potasio si es que puede haber algún tipo de incidencia o de influencia en cuanto al incremento del calibre de fruta y qué fuentes y en qué momento se podría llegar a utilizar bueno respecto al fósforo la recomendación general que se hace con respecto a la fertilización fosfatada es en suelos que tengan baja disponibilidad esto surge a partir de análisis de suelo en suelo con menos de 25 ppm una forma de expresar la concentración de fósforo en suelo de fósforo disponible lo que se hace ahí es un análisis que simula de cierta forma cómo la planta podría extraer el fósforo del suelo tener mucho fósforo en suelo no significa precisamente tenerlo disponible para la planta este estudio te lo puede precisar con menos de 25 20 ppm se recomienda aplicación de fósforo la respuesta a esto básicamente es en plantas jóvenes donde tenemos mayor necesidad de fósforo por lo tanto la recomendación en estos casos es aplicar 500 gramos de superfosfato triple que es la fuente de más la fuente o la forma de más fósforo podemos aportar o sea un 20% de fósforo elemental un 46% de petóxido aplicar eso en el pozo de plantación separar unos 10 centímetros con suelo donde va a ir el pilón y de ahí plantar esto nos va a proporcionar fósforo para aproximadamente 3 años en situaciones digamos muy baja disponibilidad también podemos suplementar con aplicaciones superficiales yendo ya a plantas adultas se recomienda en caso de muy baja disponibilidad aplicaciones superficiales de 500 gramos de superfosfato triple la planta adulta por lo general posee mayor capacidad para extraer y solo humilizar el fósforo del suelo también depende del porte injerto que tengamos presente en nuestro medio el porte injerto que más problemas tiene con respecto al fósforo es el agro el naranjo agro y con respecto al potasio bien el potasio está relacionado con tamaño de fruta pero tenemos que tener también bien diagnosticado la zona donde podremos llegar a tener deficiencia de potasio recordemos también que el potasio está relacionado aumenta el tamaño de fruta pero también aumenta el tamaño de cáscara entonces si estamos aplicando potasio en zona que no hace falta corremos riesgo de aumentar el tamaño de cáscara afectando así la calidad de la fruta una caracterización de suelo nos daría si necesitamos o no según los valores que tengamos de potasio intercambiable si necesitamos o no aplicar potasio la deficiencia de potasio suelen ser localizadas en sectores donde tenemos suelos muy arenosos y alta flucometría tenemos mucho lavado de potasio calcio magnesio y en esos lugares es por lo general donde hace falta aplicar potasio bien otra de las preguntas es teniendo en cuenta lo que se habló de la parte meteorológica de la parte climática y con respecto a la a la capacidad de volatilización de la urea sería correcta la pregunta es así sería correcta la fertilización en plantas adultas en los meses de junio julio que considera y esa la aplicación en ese momento por lo general el suelo contiene todavía humedad los ensayos que se realizaron donde surgieron estas dosis óptimas consideraron eso y las pérdidas por volatilización de nitrógeno que hemos venido estudiando siempre sigan entre un 30 y un 40% dependiendo de las condiciones y si bien en ese momento tenemos una humedad media pero tenemos temperaturas bajas y tenemos hasta 30% de pérdidas por volatilización si vamos más adelante en el tiempo tendremos por ahí más seco pero más temperaturas y las pérdidas por lo que hemos estado estudiando se mantienen siempre dentro de ese 30% ahora aplicaciones más tardías con altas temperaturas y altos contenidos de humedad del suelo pueden tener pérdidas hasta 50% por lo cual esa división de dosis puede llegar a aumentar las pérdidas pero bueno en el caso que necesitemos proveer a la planta en esos periodos hay que hacerlo pero en esos momentos la aplicación invernal no se traduce en mayores pérdidas por volatilización sí por otro lado también hay que tener en cuenta que en la misma exposición Roque lo mostró cuáles son los periodos de mayor demanda que hay de este elemento clave en la producción como es el nitrógeno y estamos hablando que la mayor demanda siempre está en función de la brotación y floración que la dinámica más grande la tiene en la primavera que es cuando sale de esa cierta dormición que tiene la planta que tiene el cultivo entonces pensando en estas aplicaciones de junio julio hasta mayo inclusive es tener en cuenta que la planta adulta tiene capacidad de realizar su reserva y tener ese elemento disponible ya para los momentos de mayor demanda bien ahora vamos vamos a vamos a hacer vamos a evacuar las dudas que hay con respecto al tema de riego son dos preguntas la primera sería cuando sugiere usted iniciar el proceso de riego en el cultivo teniendo en cuenta la merma de actividad de la planta en sí la merma de condiciones digamos del requerimiento por temperatura y humedad pero si pudiese tener algún tipo de efecto para afrontar el invierno para afrontar los fríos entonces tener en cuenta a ver cuándo sería conveniente empezar a regar esa es una de las preguntas y la otra es en función de los defectos por usted observados con respecto a la distribución del bulbo de humedad mediante el uso de la manguera de goteros sugiere como medida correctiva un doble el uso de dobles laterales o el uso de microaspersión que considera o que opina al respecto bueno respecto a la primera pregunta hay que tener en cuenta el contenido hídrico de suelo y la demanda evapotranspiratoria de la planta en las condiciones nuestras de Tucumán es aconsejable comenzar con la tarea de riego en agosto hay que acordarse de que en esa época ya está el suelo muy seco la planta es perenne si bien hay bajas temperaturas pero sigue teniendo ciertas necesidades hídricas y también hay que tener en cuenta que todo esto que hablábamos recién del mantenimiento y de la operación el mantenimiento muchas veces lleva su tiempo y muchas veces cuando el equipo está parado durante unos cuantos meses hay que tomarse un cierto tiempo o muchas veces surgen roturas que se pueden producir durante la cosecha o hay que limpiarlo bien al equipo etcétera entonces siempre hay que tener tomar la precaución de tener unos días antes el equipo funcionando para asegurarnos de que ya podemos comenzar con el riego y respecto a la segunda pregunta es una muy buena pregunta la bibliografía internacional generalmente dice que no hay mucha diferencia entre uno y dos laterales pero bueno la mayoría de estos ensayos han sido hechos en zonas desérticas donde solamente hay actividad radicular y en la zona donde está el riego en el caso nuestro como yo les mostraba en la diapositiva en la zona del opuesto digamos donde no está el lateral durante las lluvias tenemos actividad radicular hay absorción de nutrientes el suelo se seca o sea que evidentemente hay absorción de esa humedad por parte de la planta entonces la respuesta es no sé tendríamos que ver estudios realizados por Foguet acá en Tucumán demostraron una ligera mejora en la microexpresión respecto al goteo hay que tener en cuenta el tipo de suelo yo me imagino que para suelo muy arenoso con baja retención hídrica si recomendaría la microexpresión o los dos laterales y para los otros tipos de suelos creo que tenemos que hacer ensayos o estudios para evacuar esas dudas porque uno diría bueno si el suelo más franco almacena más agua pero que pasa con la nutrición que pasa con la cantidad de raíces que pasa con la cantidad de agua en la zona donde no está el lateral son preguntas que todavía no tenemos respuesta pero si yo creo que hay que hacer ensayos para ver el sistema de dos laterales sobre todo una última pregunta ¿tiene algún método sencillo práctico para medir cuál es el tiempo de avance del agua en el equipo de riego? si el tiempo de avance hay que tener cuidado porque cuando yo tengo todo el sistema vacío o sin agua que puede pasar cuando termino la campaña hay un tiempo extra en el que se van recargando las cañerías y se van recargando las mangueras una de las formas más aconsejables para medir el tiempo de avance hay algunas tablas que se las puede conseguir o se las podemos facilitar en la selección algunas tablas para tener algún valor orientativo hay que contar con el diseño del equipo pero otra forma sería cuando uno inyecta algún producto por ejemplo algún fertilizante o algún producto químico que cambie la salinidad o el pH del agua yo lo puedo medir en el punto más lejano del sector que estoy regando entonces cuando yo veo que mi salinidad es una determinada por el agua de riego y de golpe comienza a aumentar la diferencia del tiempo de que yo empecé la inyección hasta que eso pasó sería el tiempo de avance y lo mismo lo puedo chequear al inverso o sea a medida que yo corto la inyección empiezo a controlar el tiempo y veo en cuánto tiempo esa salinidad vuelve a ser la misma que la que tenía el agua en el caso original bien bueno de esta manera vamos llegando al final ya de la jornada simplemente agradecerles a todos por este acompañamiento por la presencia virtual agradecer nuevamente a las empresas que nos acompañaron desde ya muchísimas gracias gracias a todos nuevamente vamos vamos a seguir con este con este ciclo de jornadas virtuales en la semana entrante tenemos tenemos ya programada una destinada a la parte industrial vamos a abordar el tema de mediciones energéticas y eficiencia energética en la agroindustria tucumana tanto cítrica como azucarera así que seguramente vamos a estar cursando las invitaciones en el transcurso de la semana bueno nuevamente agradecer a todos agradecer a la empresa BRUKE en este acompañamiento también a las secciones comunicación e informática de la estación experimental y nuevamente a todos ustedes nos vemos Dios mediante la semana que viene y a seguir cuidándonos muchas gracias gracias